¿Qué tal, amigas, amigos de En Estado Inconveniente? Es un gusto saludarles una vez más aquí. Y en esta ocasión tenemos el placer, para mí es un placer, platicar con una persona sumamente inteligente, una de las personas más importantes en lo que es la reforma hacendaria, todo este rollo, en el world. Lo que es el SAT, es el jefe, es el jefe del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Está con nosotros aquí Osvaldo Antonio, no sabíamos, Antonio Santín Quiroz. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Qué gusto saludarte y gracias por aceptar la plática. No, no, gracias por la invitación. Creo que es muy importante platicar contigo por muchas cosas, porque antes que nada me gustaría que la gente supiera realmente de dónde vienes, quién eres, qué es lo que haces, para después meterme, sumergirlos en el tema de varias cosas que te tengo que preguntar. ¿Cómo inicias tú el rollo en la política? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Sí. Mira, a ver, te diría que soy economista de profesión, soy servidor público por lo que hago, pero soy un hombre de familia por lo que creo. Y joven, Amar, eres muy joven. ¿Cuánto sois tienes? Tengo 48 años, todo es relativo. Chavos. Estamos chavos. Estudié economía. Yo soy originalmente de un pueblo cerca de Toluca, se llama Villa Cuauhtémoc. Ahí viví 18 años hasta la universidad, que me vine aquí al ITAM. Pero antes de venirte a la universidad, por ejemplo, en esa época, Chavo, ¿te gustaba la política? Sí, me llamaba mucho la atención. ¿Quién era el presidente cuando te empezó a llamar un poquito la atención? ¿Qué quería hacer? ¿Desde Chavito querías hacer lo que estás haciendo ahorita? Sí, fíjate que a mi papá le gustó siempre la política, lo hizo de joven, pero nunca pudo desarrollar una carrera en la política, pero siempre se habló de política en la casa. Y es de ahí donde vas involucrándote. No he participado directamente porque tampoco nunca he participado directamente en algún proceso electoral. No, estás en la parte, a lo mejor decir que atrás de las cámaras, ¿no? Estoy en la parte administrativa, pero siempre me interesó la grilla estudiantil. ¿Como líder, podríamos decir, del salón? En algunas ocasiones me tocó ser representante, jefe de grupo, en algunas otras me tocó perder las elecciones. A nivel anecdótico y por algo que uno de mis jefes, que fue Luis Videgaray, se burlaba mucho de mí porque en la universidad siempre perdimos las elecciones, en las planillas estudiantiles. Entonces participamos, yo creo que debía haber participado en dos o tres y en las tres no tuvimos buena suerte. Ahora, ¿llegas a México y, como dices, estudias en el ITAM? En el ITAM. Ahí, cuando entras al ITAM, porque eres más o menos de la edad de Pepe Mead, ¿no? Sí, coincidimos en la... somos de la misma generación. A ver, llegando de Toluca no conocía a nadie en el ITAM. Al ITAM llegué por accidente. Ahora, ¿entrar al ITAM? ¿Crees que eras una persona muy estudiosa de donde venías? Porque entrar al ITAM es una universidad sumamente complicada, ¿no? Nunca me ha ido mal en la escuela. Siempre me ha gustado y siempre le dediqué tiempo. No sé si era nerdo o matado, pero ahí la llevábamos. ¿Llegabas a tu casa con buenas calificaciones? Llegaba a mi casa con buenas calificaciones. Pero en el caso del ITAM, yo quería estudiar en el Colegio de México, no en el ITAM. Y quería estudiar Administración Pública. ¿Y yo? En el Colegio de México empiezan los ciclos cada dos años. Cuando yo terminé la preparatoria, no había inicio de ciclo en el Colegio de México. Y se me quemaron los tiempos. Pues yo creo que mi papá, preocupado de verme perdido, en alguna reunión familiar me dijo, ¿y por qué no ves el ITAM? Fue la primera vez que escuché del ITAM. Nadie de mis amigos en Toluca había estudiado ahí. Nadie que yo conociera sabía del ITAM. Entonces, me dieron la dirección y con la guía Roji, en aquel entonces... ¿Llegaste al lugar? Llegué al lugar, ahí a Río Hondo, viniendo de Toluca. Llegué al ITAM. Ya se habían pasado los exámenes de admisión. En ese momento me dijeron, ¿sabes qué? En tres días va a haber una sesión extraordinaria de exámenes. Tienes que pagar ahorita tu examen y presentarte en tres días. Lo pagué. ¿Pasé? Pasé. Y son de esas cosas que te cambian la vida. Por la gente con la que te involucras, por cómo de ahí te vas construyendo en cierta dirección. Y te va marcando el rumbo que tú tenías alguna idea. ¿Quién es, por ejemplo, cuando ya estás ahí en el ITAM, ¿a quién es el primero que conoces que está ahorita... Porque es un servidor público. Al que me tocó... Al primero que conoces. Con el primero que me toca sentarme a su lado, es Luis Antonio Ramírez. Él es ahorita diputado local en Oaxaca. Fue, trabajó en el Issste, en esta administración. Y en aquel entonces, su papá era gobernador de Oaxaca. Ah, ok. Hijo de Eladio Ramírez. Y lo vi ahí sentado en la banca, siendo oaxaqueño, yo creo que estaba igual de perdido que yo. De ahí nos sentamos juntos como provincianos. ¿Y le sigues viendo, sigues diciendo tu papá? Eso es mi compadre. Es lo que es la vida. Y luego aquí conoces, por ejemplo, ¿de dónde conoces a Videgaray? ¿Y dónde conoces a, por ejemplo, el que estaba antes que tú en el SAT era Aristóteles? ¿Cómo se conocen? Esto va avanzando a Videgaray. Lo conozco en la universidad, en el ITAM. Nunca llevamos clases juntos. Él empezó a estudiar primero Derecho en la UNAM. Aunque somos de la edad, él empezó Derecho. Entonces, cuando llegó al ITAM a Economía, iba una generación abajo. Pero era muy activo en la grilla estudiantil. Entonces, ahí coincidíamos, siempre en bandos diferentes. Y hubo una relación no muy estrecha. ¿Cordial? Sí, cordial, conocidos. Y es hasta muchos años después que, por conducto de Pepe Mead, me vuelve a acercar con él y me invita a trabajar al Estado de México. Ah, ok. ¿Cuando estaba de gobernador este Peñarito? El presidente Peña. Ajá. Apenas iba a entrar. Debe haber sido a principios de septiembre del 2005. Cuando me habla Pepe Mead y me dice, oye, te va a buscar un amigo. No me dijo quién, porque hay una oportunidad para irse a trabajar al Estado de México. Y dado que yo era toluco, te puede interesar. Y a los tres días me habló Videgaray. ¿Y ya sabes quién era Videgaray? No te dijo quién era, pero tú ya sabes quién es el hombre. Ya sabía exactamente de Videgaray. Estudiamos juntos. Y a los tres días me habló, me dice, vente a tomarte un café a mi oficina. Quiero platicártelo, algunos, un proyecto. Fui a su oficina, empezamos a platicar. Me dice, oye, el gobernador electo, el entonces gobernador electo Enrique Peña, me está invitando para ser secretario de Finanzas. Me gustaría que me apoyaras como subsecretario de Ingresos. Yo en ese momento tenía experiencia administrativa. Estaba en el IPAB. El IPAB fue el que se encargó de sanear todos los bancos después del rescate. Ah, ok. ¿Después de aquel lunes negro que le llaman? Sí, el error de Valdés Salinas. Fue el error de Valdés Salinas en el 94. De ahí empieza el problema, pero ahí se viene el FOA PROA. El IPAB se crea en el 99 y yo desde el 2000 al 2005 estuve trabajando en el IPAB. Y ahí tenía esa experiencia, experiencia financiera de administración pública, gobierno federal, economista. Le decía, bueno, es un reto, sí me interesa, pero si quieres que te ayude con ingresos, dame oportunidad de invitar a una persona que ha trabajado conmigo para que se vaya con nosotros. Y es Aristóteles. Y es Aristóteles. Ah, mira, nada más. Entonces nos fuimos al Estado de México. Llegué como subsecretario de ingresos. Aristóteles era el director general de fiscalización. Y otro amigo, Fernando Galindo, que ahorita es el subsecretario de ingresos. En Hacienda. En Hacienda. En aquel entonces, pues, Chavo era asesor. Y también se fue con nosotros ahí a la aventura del Estado de México. Y ahora, si quieres, vamos a irnos más. De repente llega de secretario de Hacienda este Villegaray. ¿Y tú ahí es donde entras con él? Sí. Después ya en esta administración, yo no estuve en la campaña de Peña, pero estuve en la transición. Ya una vez que era presidente electo, me invitaron a coordinar el área de seguridad social. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar toda esta plataforma de la seguridad social universal, hablar con la gente del IMSS, del Issste, asegurar continuidad operativa en el cambio de administración. Y cuando inicia exactamente la administración, Villegaray me pide que lo acompañe como su jefe de oficina, como coordinador de asesores. Ok. Y ahí estuvimos con él todo el tiempo que estuvo en la Secretaría de Hacienda. Es una de las etapas, a mi juicio, más interesantes que haya podido tener un servidor público, porque fue en medio de donde se estuvieron cocinando muchas de las reformas estructurales. Ahora dime una cosa, Osvaldo. ¿Tú eres de algún partido? ¿Tú eres prista? Yo siempre he simpatizado con el PRI. Pero no pertenece a ningún partido. No pertenezco a ningún partido. Nunca he estado activamente afiliado a ningún partido. Ahora, tú eres el jefe del SAT. Es un puesto, digamos, sumamente interesante, difícil. Yo no sé si puedas dormir a gusto, si llegas a tu casa y digas, ay, ya. Porque de repente, seguramente hay muchos mexicanos que... Esta plática es la que hizo tener el coronel, porque también de repente para que nos platiques más adelante, ¿por qué hay que pagar impuestos? ¿Por qué no se vale evadir impuestos? ¿Por qué hay tantas razas? Si se puede de alguna manera comprobar algunas cosas de gastos. Muchas cosas que vamos a platicar ahorita. Pero dime una cosa, en tu experiencia en el servicio público participaste en las reformas estructurales, por ejemplo, de energética, la hacendaria, financiera y la económica. Sí. ¿Cómo han beneficiado al país todas estas reformas? Mira, y ahorita entraremos quizá con mayor detalle. México en estos últimos años, y a veces se nos olvida, enfrentó un entorno bien complicado. Y ahorita ya no se habla mucho de eso, pero el precio del petróleo en el 2013 estaba en 120 dólares el barril. Y ahorita es todo acá. Y se fue a 20 dólares. Al mismo tiempo, Estados Unidos venía saliendo de su recesión y las tasas de interés hacia estos últimos años se incrementaron. Y también el sector manufacturero de Estados Unidos estuvo muy... se desaceleró. Esas tres cosas, la última vez que sucedieron, fue en la década de los 80's. Y tú te acuerdas cómo nos fue en la década de los 80's. Fue el tema de la inflación... Terrible. ...la devaluación, el estancamiento, la pérdida de empleos. Eso era el escenario que tuvimos en esta administración. Y gracias a las reformas estructurales y a un manejo responsable de las finanzas, creo que México pudo enfrentar de una manera completamente diferente las mismas circunstancias que 30 años antes lo destrozaron. Entonces, sí creo que una visión del presidente y en la que participó mucha gente, donde Luis Videgaray fue muy activo, le ha dado a este país una gran fortaleza para ver hacia adelante. En sectores muy estratégicos. Energía. Energía, tú has escuchado de las rondas, las licitaciones de las rondas petroleras, donde vienen las empresas petroleras grandotas y ponen una postura para poder explotar un bloque. Un bloque es una demarcación territorial, donde tú puedes perforar y a ver si sacas petróleo. Derivado de estas licitaciones, se han obtenido compromisos de inversión por más de 180 mil millones de dólares. Es inimaginable esa cifra. Entonces, para ponerla en perspectiva, la inversión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México son 20 mil millones. O sea, es como si fueran a construirse nueve aeropuertos de ese tamaño con la inversión que va a llegar al sector energético. Imagínate, y si entran a las manos, dicen que lo quiere quitar, que se me hace una estupidez y no creo que lo pueda lograr. Ahora, dime una cosa, ¿qué es el SAT y cuáles son las tareas que tú funcionas en el SAT? Para que la gente conozca qué es, de qué se encarga. El SAT quiere decir Servicio de Administración Tributaria. Lo que dice la ley, lo que tiene que hacer el SAT, es dotar de las herramientas a los ciudadanos para que puedan pagar sus impuestos. Pagar impuestos es una obligación que tenemos todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos. Todos tenemos que pagar impuestos. El SAT tiene como misión generar las herramientas, los procesos, la tecnología, para que la gente pueda pagar sus impuestos de una manera ordenada. Y también, la segunda misión es asegurar que todos pagan sus impuestos adecuadamente. Entonces, yo te diría que el SAT tiene como dos cachuchas. La de Lolita y Dolores, como si te acuerdas. Dolores, sí, sí, sí. Que por un lado tiene que facilitar, es una cara amable, una cara de servicio, una cara de acompañamiento. Y por el otro lado tiene una función de control, que tiene que ver con que el que no paga impuestos tiene que enfrentar consecuencias. Y el SAT es el encargado de asegurarse que esa persona que evade impuestos sufra las consecuencias que correspondan. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje, en un porcentaje más o menos, se hacen güeyes, no pagan impuestos en este país? Cada vez son menos, afortunadamente. Hace no mucho tiempo, en el 2012, había 38 millones de contribuyentes. De un universo, yo estimo, aproximado de 70 millones. Es decir, la mitad de la población estaba fuera de la formalidad, no estaba registrada y por lo tanto no estaba pagando impuestos. Al día de hoy, ya son más de 65 millones de mexicanos que están dados de alta en el SAT y que están cumpliendo en alguna medida con sus obligaciones tributarias. Entonces, eso de que en México solamente unos cuantos pagan impuestos, ya no es tan... Ya el volumen ha crecido afortunadamente para el país. Sí, sin duda. Distribuyendo de manera más equitativa la carga fiscal, es decir, la carga que significa sufragar todo el gasto público, se está distribuyendo entre una base más amplia, pero también se está cumpliendo de mejor manera. Y ahí, si quieres, centramos un poco a las cifras. Los impuestos... México era un país donde se pagaban muy pocos impuestos. Como porcentaje del PIB, se recaudaban como 8 puntos, 8 puntos y medio. En economías desarrolladas, esta cifra está por arriba del 20, 25%. Entonces, claramente, era un gobierno pequeño porque había poca gente que pagaba impuestos y lo demás se complementaba con los ingresos del petróleo. A partir de ahora, a partir de la reforma y a partir de toda la tecnología que tiene el SAT, ahora cada vez más gente paga más y paga sus impuestos de mejor manera. Y ya ahora estamos alrededor del... más del 13% del PIB pagando impuestos, casi el doble. Que eso te da para tener unas finanzas públicas más sólidas, más estables. Ahora, dime cosas... te lo tengo que preguntar. ¿Pagamos impuestos de primer mundo? ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando del porcentaje de pagamos de impuestos de primer mundo y yo de repente veo que tenemos servicios y muchas veces no tiene nada que ver ni el partido o el presidente en turnos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es otro partido, y tenemos servicios luego de cuarto mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo o estoy mal? Las tasas... Me refiero a... yo cuando ando en motocicleta de repente veo baches, no pavimenta las calles, la inseguridad, muchas cosas y pagamos de primer mundo. A nivel de Estados Unidos es un poco más barato. A nivel de tasas, las tasas que hay en México son tasas competitivas, lo que quiere decir comparables con el resto del mundo y sobre todo el mundo desarrollado. Es decir, la tasa del impuesto sobre la renta, la tasa del IVA son comparativamente iguales. No obstante eso, te diría que los niveles de cumplimiento de los países desarrollados todavía son mucho más altos que los niveles de cumplimiento que tenemos aquí en México. ¿Y a qué me refiero con nivel de cumplimiento? Que allá sí pagan todos los impuestos que les corresponden. Aquí todavía tenemos muchos negocios o muchos contribuyentes donde no declaran todos los ingresos. Pagan, pero se hacen güeyes de otro lado. Exactamente. Pero tú puedes, tú puedes, por ejemplo, a ver, yo que trabajo en la televisión, si ganas, por ejemplo, 10 pesos, ¿puedes deducir en qué se puede? Por ejemplo, en ropa, que yo me dedico por mi tipo de trabajo, ¿qué hago? ¿Qué puedo deducir? Si tú eres una persona que tienes alguna actividad empresarial o prestas algún servicio, todo lo que esté relacionado directamente con la actividad que desarrollas, todo lo que es necesario para que tú puedas prestar ese servicio o vender ese bien, es deducible. Entonces es muy intuitivo. Si tú te dedicas a la imagen, obviamente tu ropa es parte de la imagen y, por lo tanto, para ti sí es un gasto deducible. Compre, por ejemplo, tres trajes. Digo, tengo dos trajes y uno es para lo que te iba a ver yo y al rato voy a entrevistar a otro personaje importante. Pero dime algo, si yo compro tres trajes, ¿eso lo puedo deducir al 100% de lo que me costó? ¿O cómo es? Es que el mundo mexicano no sabe. Si tú estás en el negocio de la imagen y, por lo tanto, lo que tú uses es parte de lo que tienes que salir en televisión, eso es deducible. Pero si tú eres una persona que trabaja en una oficina, no es parte de tu actividad. ¿Por ejemplo, este restaurante podría deducir qué? Podría deducir el costo de la luz, el costo de la renta, la nómina de sus trabajadores, todo lo que gastó para elaborar los alimentos, el pan, la fruta, la verdura, los alimentos. Ahora dime una cosa, por ejemplo, si yo te digo mi domicilio fiscal es mi casa y de repente cambio un mueble o una sala, ¿eso lo puedo deducir? No, eso no, eso no, porque no está vinculado a tu actividad. Pero es mi domicilio fiscal, es como mi oficina. No, 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 porque tu domicilio fiscal es donde llevas a cabo tu actividad. Ah, ya te entiendo. Si ahí prestaras algún servicio, es decir, que llevaras a cabo, no sé, reuniones fuera a tu oficina, y ese mueble fuera parte de tu oficina, está bien. Pero si ese es el mueble de tu sala de estar, eso no es deducible. Y es ahí donde se tiene que distinguir qué es para tu consumo, y lo que es de tu consumo eso no es deducible, lo que es deducible es lo que está relacionado con tu trabajo directo. Con tu trabajo directo. Oye, las herramientas, bueno, y la tecnología que hay hoy en día, ¿tú crees que hayan de alguna manera modernizado el SAT en la recaudación de impuestos? Sin duda. Para la recaudación de impuestos lo más importante es la información. El SAT es el consumidor de información más importante que hay en México. A nivel del sector público es el organismo que más contrata tecnología para procesar toda la información que necesita para administrar. Les da como luz verde para que cada vez sea mejor y sea más controlable. Es correcto. Te doy un dato. Al día de hoy, y mucha gente lo está sufriendo en este momento, se cambió la versión de la factura electrónica. La factura electrónica, en México es de los pocos países que lo tienen, en cada transacción que requieres para efectos fiscales, es decir, si tú compras tu traje y lo quieres deducir, pides la factura. Al día de hoy se generan en nuestro país más de 200 facturas por segundo. ¿Por segundo? Por segundo. Y esas facturas llegan en tiempo real al SAT y el SAT puede inmediatamente empezar a explotarlas y a procesarlas. Hay 400 mexicanos cada segundo teniendo algún tipo de interacción con el SAT. No hay ninguna institución que tenga ese nivel de transaccionalidad con la sociedad y la sociedad no lo sabe. Es decir, tú no sabes cuando pides una factura que esa es un... Está automáticamente está entrando al sistema del SAT. Está entrando, exactamente. Ahora, ¿para ustedes es lo mismo o persiguen igual al que debe o evade, no sé, 30 mil pesos al que evade un millón? No, sin duda le ponemos mayor atención a los que evaden montos más importantes, pero sí tenemos actos de presencia con todos. ¿Y a qué me refiero con actos de presencia? Al que debe 30 mil pesos o que tiene una diferencia de 30 mil pesos le mandamos una carta. Al que debe, no sé, 10 millones de pesos le mandamos un equipo de auditores. Ah, ok, ok. Entonces, sí se va en grados. ¿Se cueste aparte? Sí, se cueste aparte. Y también depende del tipo de, la forma en que va del impuesto. Si lo hace de manera deliberada y es un delito, entonces ahí sí vamos incluso al MP y con la PGR. ¿No importa la cantidad? No importa la cantidad. O sea, pero normalmente no entras en esquemas muy sofisticados para evadir 30 mil pesos. Normalmente los que entran ya de manera deliberada a delinquir son los que están hablando de barrios, de cientos, bueno, de cientos. Exactamente. El otro día, bueno, fuera de aquí, te platicaba. Por ejemplo, aquellas grandes empresas que seguramente deben ver que evaden impuestos, tú eres el que das la cara y tienes que ir a verlos de repente, llámese compañías, digo, no voy a decir nombres porque no lo sé, pero muy, muy, muy grandes, que son millones y millones de personas. Sí, sí. En muchos casos, personalmente... ¿Hay muchas en México? ¿Sienes decir nombres? Hay muchas empresas grandes que son los principales contribuyentes, los que más aportan a la recaudación de nuestro país. Algunos de ellos son muy agresivos en sus estructuras fiscales, en sus planeaciones y en muchas ocasiones sí los llamamos y nos sentamos directamente con el director, con el presidente del consejo. Y le dicen, hoy estás mal por aquí, yo te recomiendo que vamos a arreglarnos bien y tienes un cierto tiempo. ¿Así es? Así es. Les comentamos qué es lo que estamos viendo nosotros, por qué creemos que no está bien lo que están haciendo, que lo que sugerimos es que se arregle de cierta forma en términos de cómo tienen que presentar la información y cuánto es lo que les corresponde pagar de impuestos y sobre eso ellos, en la mayoría de los casos, y ha sido mi experiencia, han terminado corrigiendo su situación. Ustedes van, llevan una línea ascendente de lo que es chamba, tecnología, recaudación y todo ese rollo, lo que hay en el archivo de todos los personajes, los millones de contribuyentes, todo ese rollo. ¿Qué pasaría, qué pasará si vamos a suponer un escenario donde gane Andrés Manuel López Obrador la presidencia? No lo sabemos, ¿no? Que ganara. ¿Todo ese tipo de archivo, todo ese rollo se queda? ¿Hay como una, me decías, una cantera ahí abajo? ¿Esos son de pila que se tienen que quedar ahí? ¿O el presidente Duro puede quitar y borrar todo eso? ¿O borró ni cuenta nueva? ¿O qué va a pasar? ¿Cómo sería esa transición? El SAT es una institución que se ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo. Antes como subsecretaría de ingresos, como SAT son 20 años, donde se ha seguido una línea, un desarrollo muy lineal, acumulativo, en el sentido de que hay gente profesional ahí ya de muchos años. La tecnología, los procesos, los archivos están bien resguardados, está asegurada su continuidad. Entonces, lo que vemos es que el SAT es una institución tan robusta que va a seguir sirviendo al país. Es una institución que no me cae la menor duda que va a hacer su trabajo porque hay gente profesional. Pero tú nunca sabes de repente que entra bien a Estados Unidos, entró un loco ahí llamado Donald Trump y de repente empezó a hacer barbaya y media. Digo, no sabemos cómo puede hacer en caso de ese escenario. Llega y dice, no, pues a ver, se tiene que dar la transición y tiene que entender hacia dónde va la línea. Sí, a ver, sin duda. La chamba, ¿no? Y yo creo que por eso es importante que todos como mexicanos hagamos una reflexión sobre qué queremos de nuestro país. Y a mi juicio el SAT representa un buen caso de éxito, donde el haber tenido una visión, una idea clara de hacia dónde había que dirigirlo y haber mantenido esa dirección, esa disciplina, ese trabajo, siendo constantes, ha arrojado muy buenos resultados. Y al día de hoy se tiene una institución moderna, profesional, comprometida, responsable. Y creo que eso es el legado que va a dejar el SAT a México como una institución sólida, robusta, en la cual puede descansar México para efectos de la recaudación y que las finanzas públicas permanezcan estables y haya recursos para todos los servicios públicos. Es lo que te iba a decir. ¿Qué hace, Osvaldo, qué hace con lo que se recauda de impuestos? ¿Qué se hace con ese dinero? Se financia al gobierno. Y por gobierno me refiero en un sentido amplio, todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Y los servicios públicos van con asegurar los derechos de todos los ciudadanos. ¿Y a qué me refiero con los derechos? El derecho a la salud, entonces se construye en hospitales, se le paga la nómina a los médicos, a los enfermeros. El derecho a la educación se construye en escuelas, se le paga los salarios a los maestros. ¿A los servidores públicos también? De ahí sale también, todos los impuestos, sale el sueldo de todos los servidores públicos. ¿Hasta el del presidente de la república? Hasta el del presidente de la república. El de los policías, el derecho a la seguridad, viene de ahí. El derecho al tránsito, todas las carreteras, todas las calles, el alumbrado público, viene de ahí. El derecho a la justicia, el sueldo también de los jueces, de los magistrados, viene de ahí. Todo lo que tiene que ver con el ámbito público, se financia con los impuestos que pagas tú, que pagamos todos los que llevamos a cabo una actividad económica, y que por lo tanto tenemos que compartir parte de nuestras ganancias, del valor que generamos, para que ese valor se utilice con propósitos públicos y sociales. Hay unas preguntas que me hace el público cuando dijimos que tuvimos una entrevista que hicieron por redes sociales. Les digo una cosa, ¿las recientes reformas hacendarias de Estados Unidos forzarán reformas compensatorias en México para evitar la fuga de capitales de inversión? Eso es algo que está revisando la Secretaría de Hacienda, no ha tomado una posición al respecto. Hay un diálogo abierto con el sector privado, se están evaluando las consecuencias. Lo que sí te puedo decir al día de hoy es que el marco fiscal solamente es una variable que toman en cuenta los inversionistas. Un inversionista cuando decide dónde va a desarrollar su negocio, lo que ve es la calidad de la mano de obra, la calidad de la infraestructura, el estado de derecho, el tamaño del mercado. Y al día de hoy no hemos visto, no se ha sentido que la inversión se esté yendo a Estados Unidos porque las tasas sean más bajas y que por lo tanto para que se quede en México, tengamos que bajar las tasas acá en México. Ahora, para la gente que exporta, por ejemplo, vehículos o electrónica, algunos productos, ¿se les da un poquito de margen o no sé, costos especiales para poder exportarlo? No, lo que se ha trabajado mucho, y hoy estuvimos en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, es que todos los procesos sean los más ágiles, que no sea un problema el poder exportar, el poder importar, que el comercio internacional fluya de la mejor manera. Y para darte algunas cifras, al día de hoy, en el 2017, el volumen del comercio en México fue de más de 800 mil millones de dólares. Eso quiere decir que al día se exportan, entre exportaciones e importaciones, más de 2 mil millones de dólares en mercancías. Ese es el tamaño del comercio que tenemos con el resto del mundo. Y es porque somos competitivos y porque fluye bien el comercio. Bueno, ya vamos a tener dos preguntas y terminamos. La primera es, ¿el Tratado de Libre Comercio crees que se tenga que realizar y se lleva a cabo? ¿Es importante para México? Yo creo que es un acuerdo muy importante para todos los países involucrados, Canadá, Estados Unidos y México. Le ha dado la oportunidad a los tres países de complementarse, de fortalecerse y de competir con el resto del mundo. Creemos que es algo que le ha dado una gran fortaleza económica y que, por lo tanto, es deseable que permanezca, que se profundice y que se modernice. Que entiendo que es lo que está sucediendo en estas rondas de negociación. Ahora, ya para terminar, te voy a hacer un nombre, lo que te venga a la mente, dime qué opinas. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿te ves en el sexenio que entra en caso de que, no sé, cualquier presidente, si te ofrecen algo, ¿te gustaría estar en la política? La política y el servicio público tiene un componente de incertidumbre. Entonces uno debe estar preparado para que en cualquier momento tengas que dedicarte a otra cosa. Pero al final termina siendo un tema de vocación. Y para seguir en esto, tienes que estar convencido y comprometido con las personas que representan estos proyectos. Solamente en la medida en que haya una persona en la que creamos que va a conducir a este país de la mejor manera y donde nosotros podamos aportar algo de experiencia, nuestro trabajo, a mí sí me gustaría seguir participando. No de lo contrario, tengo 48 años. ¿Y qué te hicimos? ¿Qué harías? ¿Poner un despacho o algo? ¿Te irías a otro lado? No estoy seguro de si poner un despacho o contratarme con alguna empresa o un rato a la academia o acompañarte aquí en tus programas. Ya está. Muchas gracias, de verdad. Fue un gusto estar contigo. Lo aprecio mucho. Gracias, amigos de El Estadio Inconveniente. Nos vemos la próxima.